Música La comunidad de San Hernán y Moracavima La comunidad del Sagrado Corazón de Jesús ¿Dónde está la comunidad de San José Obrero? Van por ahí Y la comunidad de la Virgen de la Enunciación Esto es la comunidad de Virgen de Guadalupe Oye, también quiero informarles Si la comunidad está separada Más tarde va a haber una actividad El padre mencionó un quiz Y nos mencionó que cada comunidad Tiene que estar preparada Se tiene que unificar Para ese quiz Porque eso va a ser Una actividad que va a premiar A la comunidad Así que tienen que estar listos Y preparados Para más tarde Y ya mis amigos de la CABIMA Están casi listos Vamos a dar inicio a los... Sí, falta Vamos a llamar a los chicos de la CABIMA Que nos tienen preparado un acto Vamos a llamar a los chicos de la CABIMA Vamos a llamar a los chicos de la CABIMA La CABIMA Vamos a llamar a los chicos de la CABIMA que tienen preparados un nuevo bueno sueldo la petición de la presentación de la cabina ahorita también la presentación de los chicos a toda la comunidad de la cabina a toda la comunidad de la cabina los chicos del drama les piden que se acerquen ¡Vamos! Ahora sí, nuestra comunidad de la cabina de San Jerónimo tiene el agrado de presentar el drama Mateo XIX, del 13 al 15. Nuestro pequeño acto está tomado de Mateo XIX, del 13 al 15. Cuando algunas madres escucharon que Jesús estaba cerca y escucharon acerca de Jesús, ellas quisieron llevar a los niños para que los bendijera. Pronto las madres se apresuraron para llevar a los niños donde estaba Jesús, que estaba rodeado de una gran multitud de personas que querían escuchar lo que hablaba Jesús. Ellas pidieron ayuda a sus discípulos para acercarse a Jesús, pero ellos se enojaron y le dijeron a las madres, Jesús, al darse cuenta de esto, les dijo ¿Qué está pasando aquí? Dejen que los niños vengan a mí en el reino de los cielos, el que no es como un niño no puede entrar. Vengan a mí, benditos de mi Padre. Jesús hablaba y amaba a los niños, los bendecía y hablaba a las mamás cómo debían educar a sus niños en la fe. Jesús ama a los niños y a las madres y quiere que tú también vayas a él hoy. Que seas parte de la gran familia cristiana. Después de conversar, Jesús se marchó de ahí con sus discípulos. Fuerte el aplauso para nuestros hermanos de la parroquia de la Chavima. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso a los chicos de Infancia Misionera. ¡Eso que se sienta! Son niños que ayudan a los niños Como hoy en la tierra Llevar el mensaje de Jesús Es la esperanza que no tengo La luz no se debe apagar Esta luz siempre debe brillar El mar en tierra, el mar se entienda Y dentro de la oscuridad De los niños, de los niños siempre amigos A ellos voy África, América, Europa, Oceanía y Asia De los niños, de los niños siempre amigos A ellos voy África, América, Europa, Oceanía y Asia Con Cerecita, el mar sigo a ver Morando a mano con mucha fe Porque hoy conozcan a Jesús Y así en tu vida deseando Y a nosotros vamos a dar testimonio De los niños, de los niños, de los niños siempre amigos Un Dios que habla Un Dios que ama Que quiere un reino de paz De los niños, de los niños siempre amigos A ellos voy África, América, Europa, Oceanía y Asia De los niños, de los niños, de los niños siempre amigos A ellos voy África, América, Europa, Oceanía y Asia Vino el maría de cada día Que no vean a Jesús Soy pequeño, tan inocente Es un reino muy presente Por peligro, teري que te hagan Fuerza,security, de los niños en los niños Y así en el mundo Mar ganharan los niños, de los niños Y así en tu vida Te estoy en tu vida Los niños, de los niños, de los niños siempre amigos, a ellos voy. África, América, Europa, Oceanía y Asia. Desde los niños del mundo siempre amigos, a ellos voy. África, América, Europa, Oceanía y Asia. Misioneritos, ayudemos al Papa, como pastores y a la Virgen. Con penitencia y oración, por los que ofendan a Dios. Ven con tu liberal y mira la cruz, ese madero que sí tiene luz. La luz de Cristo, la luz de Dios, camino a la salvación. De los niños del mundo siempre amigos, a ellos voy. África, América, Europa, Oceanía y Asia. De los niños del mundo siempre amigos, a ellos voy. África, América, Europa, Oceanía y Asia. Muchas gracias. Buenos días, buenos días. Aquí, bueno, este es el grupo de Infancia Misionera y queremos hacer una pequeña introducción de quiénes son ellos. Aquí tenemos a San Francisco Javier y a Santa Pérezita, son los patronos de las misiones. Tenemos a María y a Jesús, que son los modelos de los misioneros. Y tenemos al fundador de la Infancia Misionera, Monseñor Forbín Llanzo. Eso es lo que representan cada uno de los niños. Y un fuerte aplauso para ellos. Y de los niños del mundo, siempre amigos, con Jesús y María, prisioneros todo el día, Kikirikí, Jesús está aquí. Y de fuerte el aplauso. Yo sé que hay muchos niños de los que están aquí que también tienen muchas ganas de participar en un grupo, ¿verdad? Así que yo invito a que cada uno de los niños que están, que puedan también participar en uno de los grupos. Y qué más que participar como misioneros de Jesús. No hay nada más lindo que ser misioneros de Jesús. ¡Fuerte el aplauso para Zoe! Zoe nos va a deleitar con una poesía. Buenos días, mi nombre es Zoe María Martínez Ramírez. Y en el día de hoy le voy a dar la poesía a mi patria. Espero que le guste. A mi patria, rastres tus huellas que quedan en la historia, en los momentos indeseables para ti. Cuando el fusil a los hombres dio gloria, la esperanza, libertad, rogaban por ti. La suerte de los compañeros de color, cuando hombres lucharon con voluntad, señalaron sus globos con valentía y decisión, sin duda ratificaron tu libertad. Los gratis de independencia y soberanía, luchando con justicia, dignidad y amor. Y en tu día el pueblo te honra con alegría. Y cada año tu progreso es mayor. Del peño se derrama el regocijo y el amor, cada vez que pasa un barco por el canal. Cuando entonamos con entusiasmo y fervor las gloriosas notas del himno nacional. Es mi Panamá, el mejor lugar para vivir, donde muchos llegan y no se quieren ir. Es mi Panamá, un jardín de flores, donde muchos lejan y dejan sus corazones. A mi Panamá, dedico mi canto, a Dios entrego todo mi corazón. Lejos de mi patria, sobirá mi llanto y que al recuerdo se volverá una canción. No volverá tu oscuro pasado y en tu pueblo no reina el temor, porque lo ilumina el cielo estrellado y Dios que te cubra con todo su amor. Gracias. Hola, el día de hoy venimos a presentarle a un gran misionero que sentió un profundo amor por el amor de Jesús y lo demostró con su testimonio a lo largo de su vida y sus obras realizadas. Pongamos mucha atención. Este hombre se propuso anunciar el Evangelio en todos los trícones del mundo. Un hombre sin fronteras, de raza, cultura o lenguaje. Le hablamos de San Arnoldo Janssen, un hombre de fe, de riesgo, de iniciativa que vale la pena conocer. Nació el 5 de noviembre de 1837 en un pueblo de Alemania llamado Bosch, en una pequeña ciudad de Baja Renanada. Sus padres se llamaban Gerardo y Ana Catalina. Su padre sostenía a la familia, transportando y mercancía. Arruando y sus hermanos vivían en un ambiente sencillo y profundamente cristiano. Su papá Gerardo, por las noches, le creía la vida, la vida de los santos o parte de los prisioneros. Así, desde su familia y el corazón de Miguel, empezó a interesarse por los prisioneros esparcidos con el mundo. Lula, de sus estudios iniciales, en los 21 años, trabajó como profesor de matemática y ciencias de naturaleza. Pero, parece que los números no terminan de satisfacer el espíritu izquierdo del mundo. Año tras año, peregrina al santuario mariano de Kevener y entre rezo y rezo, percibe la voz de Dios que lo invita a llevar una vida sacerdotal. Luego, de unos años, se ordenó a un sacerdote el 15 de agosto de 1861. Su primer servicio lo realiza en una escuela secundaria. Sus alumnos lo recuerdan como un profesor exigente y justo. A su vez, se engancha con el apostolado de la nación, rezando, entre otros motivos, por la tarea de los prisioneros en la Iglesia Universal. Para este siglo, su patria se divide con acciones políticas y religiosas. El gobierno en el turno desatuna posición a los católicos, terminando, una persecución, razón por la cual Arnoldo en las misas pedía por el mundo del recuento de los cristianos en Alemania. En este momento, se comienza a guardiar con mayor fuerza en el corazón de Arnoldo, el mandato misionero de Jesús. Vayan por todo el mundo y el cruce de la Iglesia Universal. Primero punto, una revista de información para promover la conciencia misionera de la Iglesia. La llama, el pequeño mensajero del Sagrado Corazón de Jesús. Un día, Arnoldo se encontró con un señor renombre, obispo de Chile. El obispo le motivó a fundar la casa misionera. Arnoldo se queda pensando la propuesta misionera. Yo, ¿y dar una casa misionera? Nueve, en mucha oración, conjuntó la voluntad de Dios y se pone en manos a la obra. Logre conseguir una humilde presidencia en España, en Atlanta, la inaugura el 8 de septiembre de 1871. Logra un fue a la fácil, al principio, pero cuatro años más tarde, con la ayuda de Dios, logra enviar a sus primeros misioneros. Los grupos inaugurales fueron el Beato José Pérez y Juan Bautista Ángel, que fueron enviados a China, que se convirtió en el primer lugar en servicio de los misioneros del largo de vida. A lo largo del tiempo, los envíos se significaron alrededor de todo el mundo. Así también, alentó a diversas ocasiones. Las semillas misioneras del mundo seguían dando cuidado. Convocó y envió mujeres a las misiones universales de la Iglesia. Para ello, inició el 8 de diciembre de 1889, con la beata María Elena Estolmo y José Pérez Estela, con la congregación misionera del Cierro del Espíritu Santo. Aquellas que entregaban su vida y servicio misionero a Jesús, guiadas por el Espíritu Santo en diversos campos, como la educación, los enfermos, la camiseta, los necesitados, los huérfanos y los hombres. El lema de Arnoldo era rezar y trabajar, trabajar y rezar, porque decían que entre más crecían las obras, más había que rezarle a Dios. El 8 de diciembre de 1826, inicia la tercera congregación misionera completativa. Las misioneras siervan del Espíritu Santo, del perfecto adoración, y su misión era rezar constantemente a Dios, mientras los hermanos y sacerdotes trabajaban en diferentes misiones. Así, fue como Arnoldo ya se dio el crecimiento y el desarrollo de misiones espacias por todo el mundo. Luego de su vida tan fecunda, se entregó su vida a Dios, falleciendo el 15 de enero de 1909. Pero aún su carisma sigue vivo en su familia misionera, que continúa aportando su remedio por todos los continentes. Gracias. Un aplauso para los chicos de la comunidad de San Arnoldo y Anse, que nos han presentado una biografía actuada de la vida de San Arnoldo. Un aplauso nuevamente para ellos. Señoras y señores, ahora sí tenemos listos de la comunidad de Chucar, tenemos el drama Jarenas Romper. Fuerte el aplauso para ellos. ¡Aplausos! Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Dios. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército, se levanta un ejército. 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 Cadenas con fe 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 Volver a él Con fe Oh Señor Somos líder Y son Señor Cadenas Cadenas Señor Somos líder Hay poder En el nombre de Cristo Hay poder En el nombre de Cristo Hay poder En el nombre de Cristo Para cadenas con fe Cadenas con fe Cadenas con fe Cadenas con fe Para cadenas con fe Cadenas con fe Cadenas con fe Cadenas con fe Hoy podras detrás de a él Hoy con cadenas caen 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 ¡Puerta el aplauso! ¡Qué hermoso drama! De parte de los chicos de la comunidad de Chungal ¡Puerta el aplauso! Por el drama Cadenas Romper Porque Jesús es el que rompe las cadenas de todo lo que nos preocupa De las diez jóvenes Señoras y señores ahora si les presento y que los dejo en sus manos A los chicos de la comunidad de la Capilla Virgen del Carmen Muy buenas tardes Hoy con la comunidad Virgen del Carmen Hoy es el placer de presentarles a ustedes La parábola de las diez jóvenes En busca de dar un mensaje de reflexión De mucho análisis Para siempre llevar este mensaje del medio a la vida Muchas gracias Poder de las diez jóvenes Rodanculo según Dios... Parabola de las tres hombres Escuchen pues lo que pasará entonces en el género siete Diez pobres salieron con sus lámparas para salir al encuentro del esposo Cinco de ellas eran descuidadas y las otras cinco precavidas Las descuidadas tomaron sus lámparas como estaban sin llevar más aceite por encima Y las precavidas en cambio junto con las lámparas llevaron sus botellas de aceite Cuando el novio se desmoronaba en llegar, se adormecieron todas y al final se quedaron dormidas Al llegar la medianoche se lluvieron, viene el esposo, salgan a su encuentro Todas las voces se despertaron y prepararon sus lámparas Las descuidadas dijeron a las precavidas Tengo un poco de tracete por poner las lámparas que están apagando Las precavidas de que? No quiero hablar de suerte a ustedes Para no suerte No quiero hablar de suerte a ustedes Mientras fueron a comprar aceite, llegó el novio Las que estaban listas, entraron conmigo a la fiesta de las voces Y se cerró la puesta Más tarde llegaron las otras voces y llamaron Señor, señor, ábrelos Pero él respondió El verdad es que os digo, no los conoces Por lo tanto, no hay despiertos Porque no saben el día ni la hora Le damos un fuerte aplauso a los jóvenes Que han participado por esta manera de la participación Ok, ahora sí, tenemos lista la presentación De los chicos de Cumbres del Norte ¡Fuerte aplauso para ellos! No hubiese pasado Si ellos hubiesen dicho que no Hoy ignorado Hoy dilatado El anuncio de tu ángel amor Y en cambio creyó En tu palabra Y se hizo tu esclava En un acto perfecto y diferente Y hoy Quiero ser como ella Y amarte aunque duerta De las espinas y el camino de la cruz Dame la fe, Señor Dame la fe, Señor La fe de María Para decirte sí o sí Un sí sin medida Para renunciar a mí Y entregarte mi vida Aunque las pasaron Con una espada en su corazón Y su alma lloró El dolor de tus heridas Y a los pies del madero se quedó Y hoy ya es Nuestra reina y señora Y tú nos incorporas Y tú nos incorporas A tu eterna familia de amor Y yo en tu amor Quiero permanecer Posado a tus pies Y es lo único Que un día llevaré Dame la fe, Señor La fe de María Para decirte sí o sí Y entregarte mi vida Dame la fe, Señor La fe de María Para renunciar a mí Y entregarte mi vida Y entregarte mi vida ¡Un aplauso! Para los participantes De cumplea del torneo Muchas gracias ¡Eso! ¡Puerte el aplauso! ¡Muy bien! Buenas tardes ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Buenos días por el Señor! Bueno, por la ayuda de ustedes Vamos a cantar la San Jerónimo La curia de San Jerónimo El coro es Patrono siempre serás ¡Buenos días! ¡Gracias! 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 directiva de las capillas, por favor animen también a la comunidad que participe en todos los días de la novena, y de esta manera vamos a celebrar nuestra fiesta en Pachonario. Y todos los días, así que hoy día iniciamos el rosario, después la novena, la misa, también en un momento encuentro con la palabra, va a haber una hora de concurso, un taller bíblico sobre San Mateo, y entonces esa era la actividad de estos días, la novena en esta parroquia, y el día 30, pues, la fiesta patronal. Así que los espero, que también nos apoyen, que participen, de esta manera nos animamos unos a otros en la fe, y así se construirá la nueva parroquia, ¿verdad? Y así que muchas gracias a todos, Dios los bendiga.